Viene en primicias en este breve comentario, Luisa Binader le hace la campaña a Farideh Raful pero a cuenta de ella y les explico por qué adelantándoles que casi al final viene la bomba, oye bien, casi al final de este breve comentario viene la bomba. El presidente de forma cínica dice en el sol de la mañana la semana pasada que a Farideh el distrito le queda chiquito, literalmente hablando el mensaje es no te vamos a dar el distrito nacional, perfectamente acorde a tu visión de ti misma de que este partido te queda chiquito, el distrito también te queda chiquito y no te lo vamos a dar. Pero entonces esto es utilizado por Farideh Raful y es ahí donde digo le hace la campaña el presidente Farideh porque ahora, oigan esto, ahora Farideh se la ha cogido en sus redes sociales en que cada vez que se dirige a sus seguidores dice a todos los perremenistas o a toda mi gente en el distrito y el resto del país montándose en la frase del presidente como el distrito me queda chiquito yo tengo que asumir que tengo que hablarle a todo el país querido presidente Luis Abinadera y aquí comienzo con las revelaciones esto le ha caído muy mal al presidente porque ahora es un asunto como de que como uno lo sabe bueno pues porque la gente que está en el entorno hace réplica y la gente que está en el entorno de la gente que está en el entorno del presidente esa es la gente a la que uno tiene acceso o sea gente que tiene acceso a la gente que despacha directamente con el presidente y ese relajito de Farideh Raful Luis Abinader lo ha tomado como una falta de respeto como una total falta de respeto pero en esa misma línea también y aquí comienzan ya las caramba lo prometido se ve muy mal que Farideh force el mismo y aquí viene la gran revelación aquí viene la gran bomba cuando yo escuchaba a Vinicito hablar de la candidatura de Omar Fernández y como la minimiza yo decía bueno pero algo tendrá él algunos números pues miren yo no sé pero a Vinicito al querido amigo Vinicito que vino aquí lo entrevistamos y todo que se ponga de acuerdo con el palacio porque tengo la información directa porque la fuente es de allá de palacio tengo la información de que al perfil de Farideh Raful en específico no le dan los números para competir con Omar Fernández pudiera hacer y esto es trayendo las cosas por los pelos que el gobierno está maquillando los números para justificar hacia afuera no colocar esa reserva a nombre de Farideh Raful pero eso es muy remoto yo lo dudo o sea yo creo plenamente en la gente que me dijo a mí mira Neudis tenemos un problema porque de cara a Omar ella no marca Omar Fernández le ha creado un problema al presidente y me dicen que esa es la única razón por la cual el presidente no quiere que sea Farideh porque los números que le llevan a él da que ella contra él no compite entonces por eso digo a Vinicito que ha tratado de desmontar eso que se ponga de acuerdo con el gobierno yo le doy el beneficio de la duda y por eso dije bueno quizás de repente el asunto es bueno ya es personal porque con ese relajito que hizo ella de decir ahora al distrito y al país y a todo el país tratando de montarse en lo que dijo el presidente eso al mandatario le ha caído muy mal y yo no sé si ella se ha dado cuenta de que hay quienes la están viendo como una voy a retirar eso voy a retirar esa palabra que es muy dura ahora hay quienes le están exigiendo a ella que se sacrifique por el partido permitiendo que esa senaduría la o esa candidatura la ocupe una persona que marque mucho mejor que ella es decir no pienses en ti hija mía piensa en el partido pero hay algo pensar en el partido en ese sentido es beneficiar a la reelección de luisa binader y yo en la parte final dejo esta reflexión en el aire y si después de todo a farideh no le interesa en su forma interno que luís abinader repita quizás estoy siendo muy hiperbólico pero son seres humanos en términos políticos farideh no se beneficia ya farideh como tal no se beneficia directamente de una reelección de luisa binader en términos políticos ella ni retrocede ni avanza con un triunfo del presidente yo les dejo eso en la cabeza para que hagan más complejo este drama en síntesis en palacio tienen los números de que farideh no compite con omar eso explicaría porque el equipo político de omar insiste en el tema farideh quieren que sea ella y en esa misma línea al presidente no le ha gustado que farideh se coja a chanza lo que él dijo de que a ella el distrito le queda chiquito mi nombre es fundino paulino rosario residente de jimabajo tengo 46 años yo me dedico a pintar casa soy voluntario de los bomberos y voluntario de la franja civil 24 7 mi objetivo es terminar bien 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 mi casa como lo que lo que dije y veis como yo ayudo a mi familia mi casa yo le quiero hacer la la galería ponerla como más porque no la tengo ponerle su su pañete aquí afuera y arreglarlo en cerámica yo me enteré por un amigo que lo jugaba dice la muchacha la que me vendía el tique juega la obra que tú te lo vas a saltar y cuando lo jugué fui afortunado si el otro don es que me puede dar a mí para yo hacer y realizar lo que yo quiero yo tengo que seguirlo jugando yo dije yo nada más y hay dios mío gracias que me pusiste ahí buena mano al fin voy a terminar mi casa yo me siento tranquilo feliz lo que pasa que no puedo estar ahí brincando que si me da un ataque me muero que jueguen el otro don como yo lo jugué para que gocen como yo estoy gozando ahora porque dígame jugarlo para usted gozar si usted no lo juega no lo va a gozar yo gozar hoy un millón de pesos y sin de ahí un peso resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 8 29 7 4 1 30 6 1 y otra exhortación muy importante que quiero hacerte si tienes como meta de principio de año pues montarte en tu primer carro o cambiar hacer un switch bueno pues mira te hablo de centro electronic rd marca líder en república dominicana en la importación de vehículos eléctricos ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios hasta camiones y también el avantier que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo y si vas referido por impolíticamente correcto pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo a nivel empresarial puedes aprovechar esta oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares en el 8 29 7 4 1 30 6 1 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con centro electronic rd acá en el país lo cierto es que alicia ortega todavía no ha hablado y no ha hablado o sea no se ha referido a las acusaciones que le ha hecho jochi gómez por una razón la razón es que están tratando de hacer desde que inició la acusación de jochi gómez contra alicia ortega de llegar a una especie de conciliación con jochi gómez pero el pana como que nota en eso no le perdona alicia ortega el asunto del reportaje del intram no se lo perdona por eso alicia ortega no 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 y su esposo no se han defendido no han hablado porque están tratando de ver cómo pueden llegar a un acuerdo con jochi gómez pero aparentemente este señor está rehusando a las conversaciones y lo que está es a tirar para adelante y lo que lo que él muestra aquí es todo el entramado y todo el plan de acción que supuestamente según él estos programas de investigación cómo cómo funcionan no recompilan la información la gente de ingenua confiando en esa prensa le lleva la información las denuncias y una vez cuando tienen la denuncia en su en la mesa entonces hacen una depuración primero hacen una depuración y dicen bueno esto nos puede valer más si los lanzamos al aire o esta otra nos puede valer más si no la lanzamos al aire es decir ganan como quieran una vez llegan las denuncias a estos periodistas se ponen en contacto con las personas que son denunciadas allí cuando la llaman para tratar de entrevistarla mira tenemos una denuncia de que usted está involucrado en esto ahí es una oportunidad que le dan a ese que han denunciado de hacer una contra oferta cuál es la contra oferta bueno hay tanto para que eso no salga entonces todo esto por ejemplo que él dice que va a liberar información y yo creo que tú lo leas ahí hay títulos de denuncias que son denuncias que han llegado a esos medios de investigación pero que no salieron no salieron como cuál es y él lo publica aquí en un tweet Jochi Gómez que él lo va a publicar en su siglo XXI él dice que lo va a publicar en siglo XXI los títulos tiene uno como unos títulos así unos trailers vamos a ver en cine el equivalente en cine es de trailers Intran y su revolucionario enfoque en los semáforos cómo se relaciona con el distrito con el DNI páralo ahí páralo ahí cómo se relaciona con el DNI esto fue algo que una información que le llevaron y no salió esa información no salió de cómo el DNI tuvo que ponerse en contacto con Hugo Vera para decir hey muchacho cuidado con esto sí pero eso es materia eso es materia de otro ¿qué pasó? eso es materia de otro corte eso es materia de otro corte vamos para nosotros te vamos para ahí porque hay otro corte que vamos a hacer sobre ese tema sobre reflexionando sobre específicamente sobre ese tema así que así que ¿cómo se llama? no comas ansias dale otro título el otro el otro título Onésimo González y la revelación detrás de la venta de pliegos de condiciones esas son denuncias que le llegaron a estos programas y no le dieron curso pareciera sistema biométrico Dermalog su impacto en las elecciones 2024 coño tecnología ese está fuerte Mario está fuerte y elecciones 2024 junta central mierda ese está fuerte men el otro este también está fuerte yaablo y yo no te voy a decirlo ese porque eres hombre poderoso lo digo ok no fui yo tú lo estás leyendo de verdad no fui yo pero Vengo Echea Womack y Pablo P quien es Pablo Piri los secretos detrás de sus nombres pero que secreto Vengo Echea dime el otro nombre fuerte del gobierno Sigmund y su estrategia en la comercialización de pedernales no te lo pierdas un tema un tema lo de pedernales recuerden que aquí somos los pocos medios que dijimos los hoteles que se retiraron de la cadena hotelera poderosa que se retiraron del fideicomiso de pedernales y digo que de los pocos que lo hicimos porque aunque salió en el periódico El País después hubo una información diciendo que eso fue que eso es falso y que el mismo periódico lo retiró y yo le invito a que usted busque esa noticia en el periódico El País y lo encontrará enterita ahí eh 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 Ministerio de Obras Públicas bajo escrutinio ¿qué hay detrás de las comisiones de campaña? está fuerte ese trailer sí está fuerte ese trailer bueno el otro ese otro diablo se baila en todo Dios mío mierda que que bailarín ni Michael Jackson Ministerio de la Vivienda y su enigmática planta en Venezuela de uno de sus colaboradores ahí se descubre más ahí se no se puede inventar ahora eso me está como una embajada señores la farmacia Medicar GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo pero lo importante lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país dentro de poco literalmente usted podrá encontrar una farmacia Medicar GBC cada cuatro o cinco esquinas así que bueno porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo esa digamos esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público por eso la farmacia Medicar GBC es la de nosotros los dominicanos tu primer carro es posible con Centro Electronic RD los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos desastre del consumo en combustible fósil y lleva oigan esto que voy a decir un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico pero también Centro Electronic RD tiene tiene una flotilla vasta extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales Centro Electronic RD tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga y para las empresas tenemos camiones tenemos vehículos tipo deliveries camionetas en fin para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga Centro Electronic RD teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de Impolíticamente Correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra para m m m m